La espalda, la nuca, vaya uno a saber que Danubio ahora descuenta. Tapiatá 3, Danubio 1. Bueno, ahí está. Primera vez en el partido en que Leandro Sosa ejecuta con precisión la pelota quieta. Mete un muy buen centro, cerrado. Es complicadísimo para la defensa. Difícil en la resolución a la hora de salir para el arquero. Bueno, se complementó bien eso con la búsqueda de Zunino que termina dándole con la espalda. Poco importa cómo fue el gol para Danubio, lo importante era anotarlo. Porque con lo que ha sido este partido, este tanto es sumamente esperanzador. Pensando en los 90 minutos que se jugarán la próxima semana en el Montevideo.